Bueno, la extensa lectura por parte del tribunal ha sido buena desde el punto de vista de la publicidad de los actos de gobierno, en este caso del honorable jurado de enjuiciamiento, en donde todos hemos podido apreciar cuáles han sido los motivos por los cuales se desestimó una causal y se hizo lugar a la otra causal de la supuesta comisión de delitos. Creo que ha sido interesante la resolución en cuanto a que ha fijado los alcances de un concepto elástico como es la amistad, la amistad íntima, la relación que tiene que tener esa amistad íntima con el funcionamiento y ha sido concordante con lo que habíamos solicitado desde la Fiscalía General respecto de la insuficiencia probatoria después de presenciado el debate para acusar al doctor Mateo por la causal de mal desempeño precisamente por la cuestión de amistad. Quedó subsistente esta causal que es la supuesta comisión de un delito y de todo lo que hemos escuchado acá se han dado, a mi modo de ver, sólidos argumentos acerca de la constitucionalidad de esta cláusula que prevé como causal de destitución la supuesta comisión de delitos y algunas referencias a la constancia de la causa y básicamente a los dos pedidos que existen en el expediente que han motivado la realización del juicio de jueces de control respecto de la necesidad de allanar los obstáculos constitucionales, es decir, de levantar los fueros para que precisamente se lleve a cabo el juicio para determinar si es inocente o culpable. También todos escuchamos expresamente la mención en la resolución a que no se trata de un juicio de culpabilidad o de responsabilidad penal porque eso implicaría una intromisión del ámbito del jurado de enjuiciamiento en el ámbito estrictamente del Poder Judicial y que son ellos quienes tienen que determinar si el hecho existió y quienes son los responsables del mismo. Doctor, ahora si no hubo mal desempeño, ¿hubo delito? No, 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 acá es la supuesta comisión de un delito, o sea, la causal por la cual se queda sin los fueros, o sea, dicho en sentido positivo, se queda con la posibilidad de ir a un juicio, como cualquier ciudadano, es precisamente la resolución que toma el jury. Entonces ahora se va a realizar el juicio para determinar si existió o no el delito por el que viene acusado. ¿Qué delito es, concretamente? Está acusado de dos conductas vinculadas al cohecho, o sea, que tiene que ver con supuestamente haber recibido dinero para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, y después unos casos de abuso de autoridad, es haber incumplido la ley y la constitución, o las formas del proceso respecto a actos procesales llevados a cabo en un reconocimiento y la entrega de un vehículo. ¿Qué pasaría con su cargo si en el juicio resulta inocente? Bueno, eso está buena la pregunta porque en la resolución del jurado de enjuiciamiento se hizo mención precisamente a esas circunstancias, a esa circunstancia en la cual, por mención de los constituyentes del año 87 que introdujeron la reforma en esta causal, evidentemente que en el estado en el que se encuentra, en el estado de avance en que se encuentra la causa penal, aparece como razonable la necesidad de llevar adelante un juicio para determinar si es inocente o culpable. Pero este estado de razonabilidad tiene que ver con una probabilidad de una inconducta que tiene que ver en este caso con la comisión de un delito que amerita por sí mismo la expulsión del grupo de los magistrados para que sea sometido a un juicio como cualquier ciudadano. ¿O sea que no se lo restituiría a su cargo? No, 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 eso no se lo restituye, después deberá, en el caso de probarse su inocencia, deberá recurrir a los mecanismos que existen en ese momento para reingresar al Poder Judicial si lo estima necesario o quiere.